Inspiración, bienvenido al Pirata, esta canción en el cuarto número 27, la canción de Paquita, Paquita del Barrio, Rata, de dos patas en el cuarto número 27. Gracias, Piura, gracias, Piura. Nos vamos pa' Piura. Piura, gracias a la gente. Una de la tarde con cinco minutos en todo el país. Seguimos, 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 seguimos. Vamos adelante presentando las canciones más pedidas, las más reclamadas, los cálidos sonados del 2004. Ya estamos con la presencia de nuestro compañero de trabajo. Venía un poquito tarde, pero vamos ahora a presentar la ubicación número, número, número 26. 26, ahí está la canción que reclaman nuestros oyentes, las chicas de Agua Bella. Y esta canción que dice, que todos, a ver, que todos, levante, levante, levante la mano. Aplaudiendo, aplaudiendo. Esta canción le encanta a Emilia. ¿A quién, a quién? A Emilia, a Emilia, a Emilia. Me la pide todos los días. ¿Qué será de la vida del hombre verde? ¡Vamos! 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 quien volvió a tocado, que levante la mano, quien no lloró un adiós, que levante la mano, quien no sufrió por amor, quien no lloró un adiós, que levante la mano, quien no sufrió por amor. ¿Quién adoró? ¿Quién sufrió por amor? ¿Cómo hoy? ¡Ya está tomando Zonada XXX! ¡Ya está tomando Zonada XXX! ¡La caribeña! ¡Sí, fue la vuelta! ¡Ya está tomando Zonada XXX! Milega de frincamiento Sufrí con desengaño enamorada más que nunca con un amor equilocado ¿Y quién o perdió algún amor? ¡Ven a quién no le ha pasado! Que levante la mano, que no lloró a Dios Que levante la mano, que no lloró por amor Que levante la mano, que no lloró a Dios Que levante la mano, que no lloró por amor ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos rápidamente con la siguiente ubicación Siguiente ubicación Muy bien señores y señores, presentamos a esta hora Cuando son las 2 de la tarde con 7 minutos La siguiente ubicación Ubicación número, número ¡Catorce! La sonada, sonada, sonada Atención Perú, sonada número Sonada 13 ¡Catorce, trece, trece! ¡Catorce, trece, trece! ¡El grito de las chicas! ¡Favorita a las chicas! ¡Número 13! Aquí están señoras y señores de todo el Perú La sonada 13 Los puntos del amor ¡Yola, Yola, 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 Yola! Otra Yola, otra Yola Yola quería ¡Muy bien! ¡Vamos Perú, vamos Perú! ¿Cuál será la más sonada del año? ¡Juntos! 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 No siento niña pagarás, lo que se hace en la vida, pues a ti mismo se paga. ¿Por qué deseas quererme, si ya te ibas a casar? ¿Por qué pillas cariño, si el otro te llevó a lanzar? Llanto por llanto pagarás, goza a goza llorarás, lo que se hace en la vida, pues a ti mismo se paga. Luz de cáncer, power, salines, riazca, Jorge Luis Medallín, Zafrana, Maribel, Hugo, Berlín, Alberto Charazara y la señora Illa, como suena, encanta bailando, bailando. ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! La canción preferida dice Enrique Trío, ¿cómo la bailaba? Me acuerdo con su flaca, con su edad, con Sonia. No, no, mentira, 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 mentira. ¡Ajá! Pero con Yola. Con Yola, Yola. Continuamos, continuamos con el ranking de Amazonas del año 2004. Vamos a seguir rápidamente a premiar la sintonía de nuestros oyentes. Vamos a premiar Héctor Villanueva a ver si estamos contigo ya también nuevamente. Rápidamente vamos a pedir una llamada telefónica a través del... Señoras y señores, y ahora presentamos la ubicación, ubicación número... Número, número, número... ¡Número 12! Aquí está la canción que fascinó a muchas personas. Canta armonía, dice yo superbueno, si dicen soy el aventurero. ¡Vamos a ir! ¡Vamos aventurero! ¡Puritito corazón! ¡La caribeña sí suena! ¡El ranking! ¡Lala, lala, 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 lala... ¡Lala, lala, 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 l ¡Sosonata 12! Yo juego mal la que se rebea, los chicos que somos de mi lado mejores. No le importe el pez, pero también muchas más. No me costumbo un poco tiempo, no me costumbo un poco, no me costumbo un poco. Al volar y al nuevamente tocando una emoción y a la mozada bonita nuestro corazón. ¡Caribena! 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 ¡Solo, solo, nada! 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 ¡Sale, señoras y señores! ¡Muy bien, nuevamente! ¡Con más fuerza! ¡Y los muchachos de Internacional Pacifico! ¡Para todos los despechados que se han quedado solos, abandonados, para esos sufridos! ¡Por despecho, por despecho! ¡Como dice el hizo donando! ¡Año nuevo, amor nuevo! O mejor dicho, ¡año nuevo, amores nuevos! ¡Número 10! ¡Ahí está la soma número 10! ¡Por despecho, Donnie Rosado! ¡Ahí está la soma número 10! ¡Ahí está la soma número 10! ¡Fue una mentira! ¡Fue una mentira, lo que dijeron de mí, que te engañaba, que juro nunca te mentí, y ahora! ¡Fue una mentira, lo que dijeron de mí, que te engañaba, que juro nunca te mentí, y ahora! ¡Fue una mentira, lo que dijeron de mí, que te engañaba, que juro nunca te mentí, y ahora! ¡Fue una mentira, lo que dijeron de mí, que te engañaba, que juro nunca te mentí, y que te engañaba, 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 que te am indispensable. Si estás con otro, ya ni venida, en el quitar de tu corazón, la te volví, en el quitar de tu corazón, la te volví. Fue una mentira, lo que dijeron de ti, que te engañabas, seguro nunca te engañé, y ahora, por despecho y no por amor, estás con él. Por despecho y no por amor, te vas a cantar. ¡Hey! ¡Así es! ¡Despresado! ¡Cuántos despechados! ¡Cuántos despechados! Hay muchos, hay muchos. Pirulino está despechado. Vamos a seguir rápidamente a un conteo regresivo de cada una de las canciones que ha ido sonando en el transcurso. ¡Lista! Mañana y parte de esta tarde ya, las 50 más importantes del año 2004. Antes de ingresar a las siete mejores ubicaciones del año, atención, sonada número 50, Alex Sintek y Ana Torroja, ¡Duele el amor! Número 49, Aléjate de mí, Internacional Privado. Sonada 48, Triste Luna con Armonía 10. 47, Lidiota, Eddie Herrera. 46, Big Selva con Internacional Privados. 45, La Oreja de Van Gogh, Rosas. 44, Me compro tu novia, Ramón Orlando. Ahí está con la ubicación número 43, Pilar Montenegro, Prisionera. La sonada 42, el Grupo 5, Morir de amor. ¡Ana Bárbara! En la número 41, Todo Contigo. 40, Corazón Serrano, Borracha Perdida. Número 39, Sandy en su homenaje a Papo. ¡Amor es clave! 38, Nuevamente, Armonía 10, Amargo y Dulce. 37, Buena Mariposa, América Pop. 36, Sin Bandera, Que Lloro. Está bien buena, como loco. 35, en la 34, Jerry Rivera con Vuela Muy Alto. Nuevamente, Armonía 10, la Internacional Armonía 10, ¿Dónde está el sabor? Número 33, sonada 32, Lento. 38, Julieta Venegas. 31, La Nortellita, Marina Yafat. 30, Te Llevaré al Cielo, Maná. Y número 29, y todo lo tiene chiquitito, Marina Yafat. 28, y todo queda en nada, Ricky Martin, el boricua. Número 27, Rota de Dos Patas, Paquita la del Barrio. Sonada 26, Que Levante la Mano, Agua Bella. Número 25, Santo La Quería, Andy Lucas. 24, Llámame con el Grupo Nétar. 23, Grupo 5, Mario Neta. 22, Andar Conmigo, Julieta Venegas nuevamente. 21, ¿Qué tiene ella? Mimi Barra. La sonada número 20 para Aventura, Obsesión. Juan Lillera nuevamente, marca su regreso con la número 19, Plaza Bispa. Número 18, El Amor es Así con Tony Rosado, Internacional Pacífico. Agua Bella nuevamente, número 17, Fiesta Mix. La sonada número 16, El Triste nuevamente, Armonía 10. Aquí está otro bandido en el puesto número 15, Internacional Privado. Sonada 14, Ojitos Chinos, El Gran Combo de Puerto Rico. Número 13 con los puntos del amor para Yola. Sonada 12, El Aventurero nuevamente, Armonía 10. 11, Pasión de Gavilanes, ¿Con quién es ese hombre? La sonada número 10, Por Despecho, Tony Rosado y Internacional Pacífico. Ahí estamos, ahí estamos, una a una de las canciones que han ido saliendo del transcurso de esta mañana y parte de esta tarde en el ranking La Amazoná, el año 2004. Luchito, algo que nos hemos dado cuenta, ¿cuál es la agrupación que ha tenido mayores o mayor, que ha ingresado, que ha logrado ingresar en la canción o en la lista de éxitos de este año? La mayor cantidad de canciones es el grupo Armonía 10. Bien, claro, una gran cantidad de canciones que se han puesto de moda gracias a tu radio La Caribeña, así suena. Vamos a ir luego con el contacto de alguien, este... Nos vamos al norte, nos vamos al norte, nos vamos a Trujillo, donde se hacen unos buenos zapatos, donde hay buenos cueros. Ah, unos cueras, o sea, vamos adelante a contacto con nuestros amigos de Trujillo. Adelante Trujillo. Ok, muchísimos, adelante, nos vamos a estar conectados con Alequín, gracias a la reunión que... ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sos como NASA! ¡Nueve! 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 Sonada número 9 en la voz de Olga Tañón, es mentiroso como la bailaron toda la gente de nuestros oyentes, es increíble. Más o menos, ¿cuántas votaciones tuvo Luis Enrique esta canción? ¿Cuántas llamadas telefónicas? Hay una gran cantidad de comunicaciones telefónicas en el transcurso de toda el mes, ¿ah? ¡Miles, miles de llamadas! Ahora Tañón en la voz de Olga Tañón, la canción se llama... ¡El mentiroso! No te dejes engañar por lo que parece hermoso, no te dejes engañar por lo que parece hermoso. Que el amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo, el amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla, que eres mi vida te dice, mi chulería te habla. Palabras, 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 palabras que se funden como el río y con el mar. Que dice, el mentiroso este hombre es mentiroso. El mentiroso este hombre es mentiroso. ¡Ah! ¡Es bendito! ¡Es bendito, es bendito! Señora, porque usted puede ganar con su radio la cariña en la elección de la más importante de este año 2004. Luchito, la gente estaba preguntando por nuestro compañero de trabajo, el Piratita José Carlos. Ya tenemos en línea a José Carlos, el Pirata. Desde el exilio, adelante, Piratita ya. Pirata, Pirata está en donde está, en Iquitos, me dicen, en Iquitos. Ahí está exiliado nuestro amigo Piratita, en nuestra final de Iquitos, donde hace un calor tremendo, Piratita. Buenas tardes, Iquitos, adelante, Pirata, José Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, José Carlos, muchas gracias, es la verdad que extraña y extrañamos bastante de la tierra de la ciudad de Europa, la tierra de Bucar, la caribeña, así suena, sonando a todas. Y en el 2005, ¿qué radio vas a seguir escuchando? La caribeña, así suena, sonando a todas. ¡Venga, eso! ¡Buena, Cristian! ¡Venga, vamos a presentar rápidamente la ubicación, ubicación, ubicación! ¡Sosonata 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9! ¡Uy, es increíble la sensualidad de la voz de Marina Yapag, aquí está la sonada número 8, esta canción se llama Así son los 11, la voz de Marina Yapag! ¡Veneno para olvidarte! También la cantó Marina Yapag, ¿no? Es una canción con una letra realmente increíble. ¡Veneno para olvidar! ¡Máximo consumo de Argentina! ¡Che! ¡Órale, mi cuate! ¡Veneno para olvidarte! ¡Veneno para olvidarte! Y quiero que al morir en tus ojos no llores por este amor que nunca supiste amar, supiste no responder. Voy a tomar veneno para olvidarte. No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto. Quiero morir, quiero apagar mi dolor. Voy a tomar, 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 voy ¡Caribeña! ¡Susurruca! 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 ¡Caribeña! ¡Susurruca! 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 Y te engañaste a él a mí lo mismo me haría ¡Ay! ¡Qué lastima me das! ¡Aun corre por mi pera! ¡Cómo se vacila Perulino! ¡Cómo se vacila! ¡Cómo se vacila! Muy bien, la sonada número 6 Vamos avanzando en el ranking más importante del año 2004 En busca de la más sonada del año, Héctor Cabe recalcar, atención, cabe recalcar que esta canción se consagra como la mejor O el mejor, el mejor merengue del año En Vierrela Ajena Bravo, bravo, bravo Sin duda alguna, una de las canciones infaltables en las fiestas Por eso es que ha logrado ubicarse en la ubicación o en la sonada número 6 Considerado como el mejor en el ritmo merengue ajena, Eddie Herrera Buena por Eddie, buena por Eddie Seguimos avanzando a éxitos, señoras y señores Y ahora presentamos la ubicación número, número 6 Sonada 5 Escucha por favor, señora Aquí está la voz de Jerry Rivera Mi libertad Una colilla de cigarros La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! Me abrazó a otros paredes, cusinas, puertas cerradas Un carnaval de barroque, bailando sobre mi cama Es una que ya comenta, que el joven niño volaba Para mis amigos del barrio, que en mis canciones bailaban Quiero casar de nuevo y caminar Y a mis amigos se nos visitan Pidiendo otra oportunidad Como un farol de pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Libertad ¡Cinco! Aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban ¿Cómo le está pasando, ah? ¡Nos vamos pa'l techo, nos vamos pa'l techo! ¡Bolito! ¡Baraña! Quiero regalcar nuevamente y comunicar Esta canción fue reclamadísima La pidieron durante todo el año Y se consagra como la mejor salsa del año Jerry Rivera, mi libertad Seguimos enseñando ubicaciones Y ahora presentamos, señoras y señores La ubicación que asciende a la ubicación número 4 Pero antes quiero indicar Ahora presentamos, atención, señores y señores La ubicación número 4 Vamos rápidamente con la ubicación Sonata 4 ¡Ey! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Olga Tañón! ¡Muchacho malo! Ubicación número 4 ¡Muchacho, muchacho, muchacho malo! ¡Asecho de mí lo que sos querido! ¡Ten solo convérteme descontrolo! ¡Con un zorro que yo me dedico! Quisiera poder llamarte adhesión Y pásate largo como opinada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que soy nuevamente de ti enamorada ¡Muchacho malo! ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes de todo mi amor Yo lo he guardado para ti ¡Muchacho malo! Ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti ¡Cari, cari, cari, cari! ¡Cari, cari! ¡Susco, muchacha! ¡Cuatro! ¡Buena! 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 Me estás acabando con tu desprecio Tu sabes de muero por su cari Y yo se refugio aprovechaste Quisiera poder llamar tu atención Y pásate largo como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Yo soy locamente de ti enamorada Muchachos malos, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes de todo mi amor, yo lo he guardado para ti Muchachos malos, ya déjame de besos a mí Y entregame tu corazón, que quiero ser dueña de ti ¡Gariveña! Se viene el 2005 con muchos... Se viene el 2005 Alguien nos preguntaba, por ejemplo, cómo vamos a recibir los muchachos de la radio El año 2005, le hemos dicho que de amarillo Porque nuestro logotipo lleva el color amarillo que significa radio de la caribeña Vamos a hacerlo así como dice, de patitos ahí, todos los caribeños El vino no quiso, no quiso, pero le hemos comprado sus medias amarillas Su calzoncillo amarillo, su polo amarillo, pantalón amarillo Todo amarillo, porque... y no quiso, se puso triste Pero tiene que pasar el año nuevo, todo amarillo Así que primeramente le hemos bañado Le hemos bien bañadito y ya está cambiadito todo completito para pasar el año nuevo Muy bien, Lito, atención, señores y señores Seguimos ascendiendo y ubicaciones a puertas de poder llegar a la más sonada del año 2004 ¿Tenemos llamada telefónica? A ver, pedimos... ¡Chau! Igualmente a ustedes ¡Chau! Zamparito ahí estaba Vamos rápidamente con otra ubicación Vamos con la ubicación número 3 Héctor Villanueva, número 3 Esta canción fue recuenta reclamada, por supuesto, bien reclamadísima La cantante es peruana Y presentamos la sonada número, número... Sonada 3 ¡Escuchas! La engreída del pirulino Solamente 16 añitos Ahí está Bianca Belén ¡Avancé! ¡Debo ser un idiota! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita canción! Sonada 3 Podría haber sido la más sonada, pero bueno En realidad vamos a ver qué es lo que pasa más adelante Sonada 3 ¡Debo ser un idiota, Bianca Belén! ¡Gol, gol, gol, gol! Son de la caribeña, porque sonó primero en la número 1 Sonó en la caribeña ¡Sí! ¡Fuera! ¡Número 3! Me volviste a llamar Me volviste a llamar Yo te había jurado No volverte a ver No volver al contado Me volviste a llamar Estuve a tu lado corrí Olvidando los presos Y bien la atención Lo más malo de ti Aún tengo antes de verte De besarte a acariciarte Aún tengo antes de ti Yo nunca pude mirarte Aún conmigo buscarte Aunque llegué a estudiarte Debo ser un idiota Que no deja de amarte Debo ser un idiota Porque llora por ti Porque llora por ti Y por tanto extrañarte Debo ser una idiota Y a pesar de tu engaño Abreme tanto daño Yo no dejes de amarte Debo ser una idiota Porque llora por ti Porque llora por ti Y por tanto extrañarte Debo ser una idiota Y a pesar de tu engaño Abreme tanto daño Caribeña No dejes de amarte Sonata 3 Buena 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 Sonata 3 ¿Qué pasa Pirulino? Atención Rápidamente Vamos a seguir regalando Más panetones caribeños Luego de esta canción Luchito Luego de esta canción Vamos a presentar ahora La siguiente ubicación Atención Lucho Trillo tiene la voz Y aquí está la ubicación Número 2 Para el día de hoy Una de las que Sonata 2 2 2 2 2 Bárbara La bailan esta canción Hacen los pasitos Y esta canción Segura la bailarán En el fin de año De todas maneras Infaltable en el fiestón De fin de año Porque la caribeña Tiene el fiestón Desde las 8 de la noche Hasta las 6 de la mañana Del 2005 Bandido Ana Bárbara Vamos Y en el 2005 ¿Qué radio vas a seguir escuchando? La caribeña Tistrela Eso Nérida Te vienes mañana De 10 a 12 De 4 a 6 por la tarde ¿Ya? Muy amable Gracias Chao Nérida Vamos ahora con La siguiente ubicación Luchito Trillo Sonata 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 Número 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 ¿Cómo no lo podría faltar? Goal ¿Cómo no podría faltar esta canción? Muchos se preguntaban, ¿en qué ubicación saldría esta canción de Tommy Rosado Internacional Pacífico? Un gol, 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 cóaaah! ¡Ahí está su corazón de piedra, Tommy Rosado! Y ahí estaba la voz de Coquito Gamboa. No volver a llorar por una despección. Tienes almas de hielo, tú no tienes corazón. No conoces sentimientos, no conoces el amor. Tanto que me ilusionaste, tanto que hiciste querer. Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas a esconder. No, no puedo seguir así. Sufrí esta llorando a toda tu amor. Mientras tú llegaste a ti, fuiste tú quien me enseñó el amor. Y hoy con tu traición ya aprendí a odiar. Veneciarte aquí. ¡Solada! ¡Solada! ¡Uno! Tu me enseñaste a querer, caribeña. ¡No me traicionaste! ¡Muyá! 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 ¡Acompanhe de mi dolor! ¡Lá nos apuñáis! ¡Por favor acompáñame! ¡La caribeña si suena! Quisiera no sentir, quisiera ser de fiel, quisiera tener duro mi corazón. Duro mi corazón y no sentir dolor. Para no padecer, para no sufrir. Para no padecer, para no sufrir. ¿Qué debo hacer? No sé, para no llorar mal. No volver a llorar por una detención. Tú tienes alma de hielo, tú no tienes corazón. No conoces sentimientos, no conoces el amor. Tanto que me ilusionaste, tanto quisiste querer. Ahora tú me abandonaste, ahora tú te vas a poder. No, no puedo seguir así, sufriendo, llorando por tu amor. Mientras tú sigues feliz, fuiste tú quien me enseñó el amor. Y hoy con tu traición, ya vendí a odiar. ¡Gracias! 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 No puedo seguir así, sufriendo, llorando por tu amor. Mientras tú sigues feliz, fuiste tú quien me enseñó el amor. Y hoy con tu traición, ya vendí a odiar. ¡Gracias! 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 ¡Un novio pasa viva! ¡Internacional,uhan y quin minas! Ya lo quiero sufrir, ¡ya no quiero sufrir! ¡Llegó! 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 Marleni, Juanca y Chalco ¡Llegó! ¡Bien, Marleni! Vamos a preguntarte una de las ubicaciones Primero, primero a ver, se adivina Luzito ¿Cuál es la más zonada del año 2004, Marleni? Según yo es de Marco Antonio Solís ¿Según tú? ¡Ajá! Vamos a ver Puede ser Puede ser A ver, dime Dime exactamente La ubicación número 5. ¿Quién canta y cómo se llama la canción? A ver. Canta Jerry Rivera y Mi Libertad. ¿Mi Libertad? ¿Segura? ¿Segura? Segurísima. ¡Respuesta correcta! Marlene acaba de ganar tu rico panetón caribeño. Lo tiene que venir a recoger el día de mañana de 10 a 1 de la tarde o en todo caso a partir de las 4 de la tarde. Gracias. Listo. Un documento personal para que te identifiquemos como oyente de La Caribeña. Diga ahí un corte en la radio que siempre escuchas. La Caribeña sí suena, sonando a todas. Y en el 2005. Igual, sigue sonando a todas. La Caribeña sí suena. ¡Bravo, bravo, bravo! Un agradecimiento a toda la gente. Muy bien, que le agradezco muy especial a Luis Enrique, a nuestro viciador Jim Ramos diseñado para ti y por supuesto a nuestro amigo también de Yoguri el Majeñito y también a Tiendas Caroline que el día de hoy han estado regalones, regalones a todos nuestros oyentes con los premios el día de hoy. Momento tan trascendental para poder saber cuál es la canción más importante del año. Estamos nerviosos porque... En nerviosismo. Claro, en nerviosismo. En nerviosismo, en nerviosismo por saber cuál es la canción más importante. Listo. Estamos preparados para poder presentar la más sonada del año 2004. ¡2004! ¡Todo listo, todo listo! El equipo de la radio realmente queremos agradecer nuevamente a toda la gente que nos escucha, no solamente en Arequipa sino en todo el Perú. Estamos esperando una sorpresa tremenda para ese verano. Se vienen muchas novedades, Héctor. El compromiso de todos nosotros es darles lo mejor a todos los oyentes de La Número 1, La Caribeña Así Suena. Nosotros queremos seguir siendo la número uno, por eso día a día, no saben, nosotros que hacemos escuchar nuestras voces, detrás de nosotros hay gente que está trabajando arduamente, nosotros somos una familia tremenda. Ustedes saben más o menos de qué canción se trata, pero les quiero decir que esta canción la hemos extraído del compacto de Marco Antonio Solís que se llama Tu Amor o Tu Desprecio. Y sonó primero en La Caribeña Así Suena. Yo recuerdo que la novela llegaba por cable, ¿verdad? Y nosotros antes que llegase todavía por cable ya la canción estaba sonando y realmente nos complace saber canciones que suenan en La Caribeña. Luego son golazos, realmente es algo que nos sentimos todos los chicos de la radio orgullosos de pegar los éxitos porque llevan el sello CARIBEÑA. ¡Vamos rápidamente Luis Enrique con el conteo regresivo para poder presentar la Amazonada del año 2004! ¡5, 4, 3, 2, 1, 0! ¡En La Caribeña! ¡La Amazonada! ¡La Amazonada! ¡La Amazonada! ¡La Amazonada del año 2004! ¡Y cumple reclamada! Aquí está la voz de Marco Antonio Solís, Más que tu amigo. ¡La reclamaste la solicitando insistentemente a nuestro 45406! ¡Y aquí está la Amazonada del 2004! ¡Sello, sello, 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 caribeña! ¡Sí, señora, su canción favorita, sí o no! ¡A ver, nos ponemos a bailar, muchachos, vamos a bailar! ¡Vamos, moviendo de cuerpo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Buena! ¡Ay, con las ollas! ¡A ver, a moverse, señora, no se quede a tres! ¡En año nuevo también Pirulino! ¡La gente de la Bramani! Pirulino y siempre, este proceso sin vacilación Y ya no aguanto, todo lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ni ocultar En todos lados me aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con estos ojos que me han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma creeré una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te odio en mi pecho Es un secreto de amor que me aceptó Viva la vida ¡Sola, Sola! ¡2004! ¿Qué tal, Debo Ucigal? Ahí estaba la más importante para este año 2004 Que ya se nos va rápidamente Yo quisiera agradecer a toda la gente que ha estado ahí en Sintonía de la Radio Por supuesto ganando sus premios con La Caribeña Si Suena Gracias a mi amigo Hernanito Hernández Que también estuvo acá, Hernanito Un saludo para la gente, Hernanito Bueno, hemos compartido los 50 éxitos Y hemos elegido la más sonada del año 2004 Y estamos llegando a la parte final Gracias por ver el video Y estamos llegando a la parte final De la parte final Y estamos llegando a la parte final Gracias por ver el video.